Cuando iniciamos, tú y yo, merengue. La reina. Tú, decorista de la coco, fuiste a TVCAN, Santiago, en los 90, y tú viste a este muchachito. Miren el bacano. Sí, y tú con coco, y tú con coco, grito. ¿Tú pensaste alguna vez que el muchachito iba a dar tanta carpeta? No, no, no. Yo decía, yo de muchachito, yo rey, 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 yo rey. Pero lo amamos, lo amamos. Sí, lo amamos. Quiero felicitar a Pochi, lo vi anoche en el show de María Cela. Vi algo en el celular que estaba celebrando sus 35 años. Y qué bonito verlo unificado, porque unidos somos más. Y uno le da para atrás la cinta y uno siente como satisfacción, merengue. Hemos trabajado demasiado, a mí le merece todo. Quinito, hemos trabajado demasiado. Tenemos realmente casi 37 años trabajando en la música, entonces, imagínate. Quiero darte las gracias por el gesto que ha tenido con Bobby Rafael. Ajá, ese mismo. De que Bobby todavía cobra y no canta aquí. No, pero cobra ahí. Le mando su chiquecito a la casa, su dinerito. Se tocaron tres bailes esta semana. Carlos, manda el mensajero que Bobina para que reciba lo suyo. Eso dice mucho de ti como ser humano. Es amigo, eso es parte de nosotros. Nacimos juntos en la Coca-Cola, hoy viene de Aníbal. Pero en la Coca-Cola fue una persona que nos enseñó demasiado a nosotros. Porque ya tenga la experiencia. Bueno, hoy viene otra vaina. Es que no es su vaina. Miren, estoy feliz de tenerte. Tú sabes que te amo. Saludo a la doña que me hace falta que me haga una comidita como de esos bufés que ustedes acostumbran a hacer. Y vi tu hijo que está hermoso, el grande. Un hombroma. Él me está mirando, amigo. Te amamos. Ese es el león. Dame aquí. Oye, lo que te voy a decir, buen muchacho. Tú no puedes fallar. En la escuela, dicen, el hijo de Quinito. El que se fue la luz roja, se fue el hijo de Quinito. Tú no puedes fallar. Yo le digo a los hijos míos, tengan cuidado. Es una vela con trabajo que se ha formado. Con mucho. Nadie puede enseñar a ese hombre en este país. Nadie. Cuando todo el mundo metía droga, el único pendejo era esto. No, porque era una moda. Había que meter todo el mundo. Cuando todo el mundo metía, yo decía, yo estoy loco, man. Que no puedo más. Opa, Alebueno me pasó una vaina. Y dije, que me quedan ahí la voz, me dije, lo veo yo. Y yo hice así. Y se me quedó una vainita aquí. Y yo decía, Ale, tú la tiré ahí. Porque había que hacer un bulto. Porque era el negocio, era la mecánica, era la moda. No sé, tú me entiendes, Quinito. Bueno, a ver, bueno, nos ofrecieron una taza llena. A Carlos, a mí, a Carlos Alesueles, ¿qué está ahí? Y yo digo yo, Carlos, Ale, tú. Carlos, Carlos, ¿y eso pasó? Y le diste. No, no, pero es verdad, uno hace historia. ¿Estás tirando la vaina, tú, güey? Una vez estamos en Nueva York, después de un maizo. Yo soy hasta el party, soy al mercado. Y está un grupo ahí, el blanquito, el de merengue y más de Telemundo, el pachada. A ver, chicos, el muchacho ahí, ahí, de eso, chicos. Se hagan para afuera. Digo, no, 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 yo soy aquí, porque había que estar en el grupo. A ver, porque te dejamos afuera. Es así, no hay. Yo quiero felicitarte por tu don de gente. Cuando muchos se han caído en el camino, tú te has mantenido firme. Gracias, Dios. Y yo creo que tus hijos que están mirando el programa, valoren la dignidad, el pudor y el respeto que tiene ese señor. Ese señor, nadie en este país puede señalarlo. Entonces, ustedes tienen que cuidar ese nombre, ese apellido y esa trayectoria. Tú puedes durar 30 años haciéndolo bien, 40. Nada más tienen que hacer una cosita así para joderte. Una sola, una sola. Es una sola. ¿Usted se acuerda que una maldita loca, psicópata, me quería joder a mí? Pero Dios no abandona a sus hijos. Me incitaron de un abogado y dije que yo la estaba acosando. Ah, no, pues yo voy. Pusimos los celulares en la mesa. Un tal, un rastrero, abogado que hay por ahí se llama, un rastrero sinvergüenza. Eh, López. Emilio López, un rastrero ese. Ese sinvergüenza, pero Dios no abandona a sus hijos. Pusimos los celulares. Siempre lleven dos celulares. Uno que usted ponga en el escritorio y uno truqueado. ¿Tú quieres deslegido? Pan cuadre uno ahí, hermano. Abre la cámara, papi. Abre para que la gente se pueda ir. Pan cuadradito. Dígame, ¿cuál es la situación? No, porque como tú le llevaste a la habitación. Ah, pero ella entró a la habitación. Sí, pero tú sabes que hay un manejo. Oh, ¿cuál es el manejo? No, porque tú sabes que es lo abogado. Pero dime. Vamos a dejar esto así en 50 mil dólares. Ah, pero Luis, pero si tú me hubieras dicho, vamos a resuelto esto antes. Ay, ay, ay. Pero ahora mismo no te lo puedo dar a los 50. Ahora yo te voy a dar 15 en la primera etapa. 15 después 30, más 15 más son 45 y vamos a manejarlo por ahí. Me mandé para la procuraduría. Abre, papi. Y cogí ese celular y lo llevé al procurador. En eso era Yang Alain, que me llevó Julio Curi. Ese muchacho, yo no le quité la vaina del S4, ¿eh? Porque ese pobre infeliz que deja lo que trabaja, yo no soy quién, para hacerle daño a nadie. Pero ese señor se prestó a esa sinvergüenza, a esa vagabondería. Sabiendo que me estaba engañando. Lo que él no veía era que él iba a destruir mi carrera. Porque si yo salía por ese acoso sexual, culpable, yo no podía coger más este micrófono. Pero Dios no abandona a sus hijos. Ellos mismos se denunciaron porque ellos querían dinero. Pero eso es una práctica de peloteros, de políticos, de empresarios. Bueno, no me cogieron de pendejo. Porque yo tuve la suerte de grabar lo que se conversó en esa oficina. Y usted que me está mirando, usted que ha adinerado, tenga cuidado con sus asistentes y su entorno. Porque aquí en este país hay un grupo de abogados, ladrones, rastreros sinvergüenza, que se combinan con personas y lo hacen víctima para quitarle dinero. Pero conmigo no pudieron. Porque yo no dependo de hombres. Porque maldito el hombre que cree en el hombre. Yo dependo de Cristo Jesús. Por eso aún estoy con vida. Y papá Dios te ama mucho. Porque aquí te ha pasado todo, a ver, tú viste. Pero estamos con Dios. Acá el radio allá arriba, ¿quién es el que manda? Entonces el que nos manda todo, el que nos manda las inspiraciones para hacer la lengua. El que nos manda todo de la vida. Entonces, al radio, nadie te posee nada. ¿Súperé el maestro? Claro. ¿Lo dejé en Santiago? ¿Qué? No, pero ese mío también. Y el mío también, pero lo dejé allá. ¿Para qué respeto? Yo lo amo. Y yo también lo amo, pero lo dejé allá. Está allá. Ay, pero un poco de hilo. Usted me dejó en Santiago, entonces, ahorita llama. Ah, pues yo no sabía que usted me iba a dejar en Santiago. Eso es lo que me acuerda, coge. Y yo le doy, porque él es mi mayor fanático. Está pegado en televisión. Así mismo es. Miren, esa ropa es nueva, yo no te la había visto. Está subido. Los músicos, todo pago, no hay problema, todo bien. Tráemele, ¿qué es lo que quieren? Pidan por su boca. Una nevera, una estufa, ¿qué? Pidan, maestro, ¿qué es lo que quieren? Dame, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Eh? Una lavadora, pidan por su boca. ¿Qué es lo que quieren? Una lavadora, ¿y usted qué es lo que quieren? ¿Una estufa? ¿Y usted una nevera? ¿Una nevera? ¿Usted una nevera y usted? ¿Y usted? Yo soy un ladrón como Joji Castillo que terminó con tres tiendas de electrodomésticos. Ese sí es un ladronazo. Y cuando a ti te dieron a la oficina que tú venías a fundar para el chavo, ¿qué es tu? Hoy se va a la oficina que tú venías 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 a la